Música Ahí vamos, a la una, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Bien! ¡Bien! La verdad que es un adelanto muy lindo para las armas, ¡viva toda la comunidad! Eso mismo, muy linda, hermosa la luz, pero acá en las armas siempre se está haciendo cosas. Ha quedado hermoso, totalmente iluminado, le da mucha vida al pueblo que cada día está creciendo más. Y agradecidos con lo que recibimos. Música Me encanta, me encanta, me encanta. Todo oscuro y de pronto se prendieron todas las luces que ahora hasta podés caminar de noche. Hermoso, hermoso. Re feliz, muy feliz. Música Y bueno, obviamente que la proyección es seguir trabajando para poder poner en toda la comunidad de las armas la luminaria LED. Y obviamente contento también por estas navidades del SPAR que, bueno, que el 12 de septiembre vamos a estar abriendo la licitación de las cloacas en las armas. Así que, bueno, disfrutar, seguir trabajando, que es lo que venimos trabajando. Agradecer a Raquel porque, bueno, muchas de todas estas cosas han sido gestionadas por Raquel y, bueno, en el acompañamiento mío. Así que, bueno, felices por todo lo que está pasando. ¿No es así, Raquel? Exacto, muy felices, muy felices. Las armas creo que con estas luminarias y que se va a continuar con estas luminarias. Bueno, aparte de esto, también comentaba que se siguió continuando, se arreglaron cordones, baches y, bueno, y que se va a seguir, obviamente. Seguimos trabajando. Así que, bueno, como decimos a los armeños, sigan confiando en nosotros, que es lo que estamos haciendo para que las armas tengan sus cloacas. Y, obviamente, una vez que se terminen las cloacas, vamos a estar haciendo el hormigón y, bueno, a seguir haciendo todo lo que son los cordones, cunetas, que es lo que está faltando.